Hace 30 años la NASA lanzó una cápsula del tiempo al espacio con la esperanza de contactar con vida extraterrestre. La cartelera de esta semana viene cargada de ciencia ficción, desde la vertiente más humorística con Pixels hasta la más pura con Ant-Bahn. Pixels cuenta la historia de unos alienígenas intergalácticos que reciben unas señales de videojuegos que malinterpretan como una declaración de guerra y deciden atacar la Tierra. Para hacer frente a esta situación el presidente de los Estados Unidos, Cooper, se verá en la obligación de recurrir a sus amigos de la infancia para vencer a los protagonistas de los videojuegos, como lo hacían cuando eran pequeños en las máquinas recreativas. Por su parte vuelve la factoría de Marvel con Ant-Man. El protagonista de la película, Scott Lang, es un ladrón experimentado al que la policía haya detenido demasiadas veces. Se enfrenta a la posibilidad de pasar una buena temporada en la cárcel y perder la custodia de su hija pequeña. Sin embargo, en su camino aparecerá un prestigioso entomatólogo que le pedirá el extraño favor de que sea el nuevo héroe local. Para esta tarea contará con la ayuda de traje de hormiga humanoide que le permitirá reducir su tamaño y a la par multiplicar su fuerza. Así Lang tendrá que enfrentarse a varias amenazas que hacen peligrar el misterio de la tecnología de Ant-Man. Pero no solo se estrenan películas relacionadas con la ciencia ficción. Esta semana también tenemos para los aficionados al drama Todo saldrá bien, una película protagonizada por James Franco, que encarna a un escritor al que le ha cambiado la vida un accidente de tráfico en el que atropella sin querer a un niño en una noche de nieve. Tomás Eldan se refugiará en la escritura para poder superar esa situación y se convertirá en un éxitoso escritor. En la carretera. Y Nicolás, ¿dónde está? Y para aquellos que vayan al cine a reírse, tienen dos comedias, una internacional y otra nacional, con las que pasarán un buen rato. Jennifer Aniston y Owen Wilson protagonizan Leo en Broadway. Wilson encarna a Arnold, un director de teatro en Broadway enamorado de su profesión y vida personal, junto a su mujer y sus dos hijos. Sin embargo, todo está a punto de torcerse cuando contrata los servicios de Easy, una joven actriz que por la noche realiza otro tipo de servicios para ganarse la vida. Arnold tiene un flechazo con ella, pero los problemas llegarán cuando participe en una obra en la que también lo hace su mujer. Finalmente se convierte en un trío imposible que desemboca en una buena comedia. Presento a Isabella Patterson. No me gusta. Finalmente, de la mano de Ana Fernández, Rodrigo Guirao Díaz, Alejo Sauras, José Coronado y Rosy de Palma, llega a las pantallas Soloquímica, que cuenta la historia de Olivia, una joven trabajadora que no sabe qué hacer con su vida. Un día conoce a Eric, un popular actor argentino del que vive enamorada, y desde entonces comienza una vida junto a él llena de fama, lujos, desfiles y éxito. Pero lo que Olivia no sabe es que el amor es soloquímica, y que puede surgir con la persona que menos espera. Como todo el mundo sabe, el amor no existe, es soloquímica.